Buenas tardes, les saluda Bruno Bellido Anicama para darles el informe busátil preparado por la carrera de economía desde el laboratorio de mercado de capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Alonso García para brindarles las noticias. Adelante Alonso. Gracias profesor Bellido. Esta semana los mercados de valores estarían cerrando con resultados mixtos. El mercado estadounidense ha presentado cierros mixtos en la semana luego de que la inflación llegara a sus máximos luego de casi 30 años. Para el mes de octubre la inflación anual cerró en 6.22%. Este hecho puso en jaque el supuesto de que la inflación solo sería temporal y los inversionistas temen que esto genere que la Fed eleve sus tasas mucho antes de lo esperado. A su vez, durante la semana Elon Musk vendió el 10% de sus participaciones luego de los resultados de su encuesta en Twitter. Por otra parte, el mercado asiático también presentó cierres mixtos luego de que la inflación china reportara un valor más alto de lo esperado para el mes de octubre. Sin embargo, las acciones de consumo discrecional lograron contener las pérdidas luego de las ventas por el Día de los Solteros en China. A su vez, Evergrande anunció que pagará más de sus cupones atrasados, logrando así evitar el default. Por último, en el mercado peruano, el día de ayer la tasa de referencia se elevó en 50 puntos básicos debido a la presión inflacionaria. Sin embargo, esto va en línea con la coyuntura latinoamericana ya que países como México y Colombia también elevaron sus tasas. A su vez, el mercado cambiario ha presentado una tendencia al alza luego de las declaraciones del presidente Pedro Castillo en su discurso por los primeros 100 días de gobierno y el actual escándalo con el ministro de Defensa. El Dólar Spot logró cotizar un máximo de 4.0291 soles por dólar, aunque actualmente se encuentra rondando los 4.01 soles por dólar. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 12 de noviembre. Observamos que los principales índices muestran una tendencia mixta. Se observa un alza de 0.21% para el índice general de la bolsa de valores en Lima, mientras se registra una subida de 0.09 en la bolsa chilena Ipsa. Un resultado negativo de 0.54% en la bolsa colombiana colca y en la bolsa mexicana IPC Next World una bajada de 0.22%. Respecto a los índices estadounidenses, se observa un retorno positivo en el estándar AMPUS 500 de 0.09%, en el continente europeo el stock 600 con un alza de 0.17%, mientras que en el continente asiático el índice Shanghai Composite finalizó la excepción al alza del 0.18%. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú que presentaron mayores variaciones en lo que va del día. Las ganancias están encabezadas por Sociedad Minera Cerro Verde con una variación de 4.21%, seguido por Casa Grande con un resultado de 4%. Por último, Acero Sarequipa subió en 3.03%. Por otro lado, las acciones que registraron perdidas en lo que va del día fueron Cervecería Bacusa y Johnston con una caída de 1.95%, Lecide Credit Corp con una caída de 0.74% y por último Trevally Binding Corp con una variación negativa de 0.59%. Ahora veamos las acciones corporativas en el Perú que registraron los mayores impactos en la semana. La que acumuló mejor desempeño en este periodo fue Sociedad Minera Cerro Verde con un resultado positivo de 12.50%, seguida por Acero Sarequipa con un resultado favorable de 11.11% y seguida por Enel Generación Perú con un alza de 7.91%. Con respecto a las variaciones negativas, la lista la encabeza Intercorp Financial Service con una caída de 6.80%, le sigue Panorominerales con una disminución de 3.52% y por último RIMAC Internacional con una variación negativa de 3.17%. Con respecto a los resultados year-to-date, es decir, el rendimiento acumulado desde el 31 de diciembre de 2020, podemos observar que las acciones que más subieron fueron la acción de inversión de Cerro Sarequipa con un resultado acumulado de 91.01%, le sigue Minsur con un alza de 70.27% y seguida por la acción común de Cerro Sarequipa con un aumento de 46.34%. Por otro lado, las pérdidas acumuladas desde el principio de año fueron encabezadas por Mila Buenaventura con una caída de 36.25%. Le sigue Inversiones Centenario con un resultado negativo de 34.19% y en tercer lugar Credit Corp con una pérdida acumulada de 20.99%. En el bloque de los ETFs tenemos al índice VIX, que al día de hoy se encuentra en 17.11%, lo que representa una variación negativa de 3.11%. Cabe recordar que este índice mide la volatilidad inversa del mercado estadounidense, mostrando al día de hoy una menor preocupación sobre las expectativas entre los inversionistas. Por otro lado, el NUP, el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los 59.17 dólares, aumentando en 1.04%. Asimismo, el EPO, el cual replica cómo se ha movido el mercado peruano, registra un aumento en su cotización de 0.26%, cotizando en 30.27 dólares. Mientras tanto, el SPY, que sigue el estándar de postimientos en Estados Unidos, se posiciona en 464.36 dólares, representando un alza de 0.12%. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 4.0124 soles por dólar, con una depreciación de 0.15%. El peso chileno se está depreciando en 1.01%, del mismo modo, el peso colombiano estaría depreciándose en 0.19%, y por último, el peso mexicano se ha apreciado en 0.80%. Por otro lado, el euro estaría depreciándose en 0.08% respecto al dólar, y finalmente el bien japonés se ha apreciado en 0.11%. Gracias Alonso. Veamos cómo se han comportado los commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo, WTI y Brem, se cotizan en 81.05 y 82.29 dólares respectivamente, con una caída de su valor en 0.66% y de 0.70% respectivamente. Y en lo que va del año 2021, continúa mostrando un rendimiento positivo de 67.04% y de 58.86% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.633.50 dólares la tonelada, mostrando una subida de 1.05%. En lo que va del año 2021, mantiene una rentabilidad positiva de 24.05%. En el caso del oro, hoy se encuentra en 1860.83 dólares la onza, con una caída de 0.07% en el día y en lo que va del año, un rendimiento negativo de 1.98%. En el caso de la plata, viene cotizando en 25.21 dólares la onza, lo que representa una caída de 0.18% en el día, mientras que en lo que va del año, se observa un resultado negativo de 4.51%. Ahora veremos la evolución de los principales índices bursátiles durante la semana. En primer lugar, el índice Shanghai Composite presenta un resultado positivo de 1.16%. De la misma manera, el índice Stop 600 de Europa presenta un resultado positivo de 0.50%. Por otro lado, observamos que el índice general de la bolsa de valores de Lima muestra también un resultado positivo de 0.43%. Mientras que el estándar Ampour 500 muestra una caída de 1.03%. Y por último, el índice tecnológico nada presenta un resultado negativo de 1.60%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.